...vuelta ahí... Este Juan Carlos le regreso el... ...el rabano cocido... ...a su ruido... ...y su ruido le dio de volada... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Y su ruido se vuelve a quejar del spacing de Juan Carlos? Sí, cuando no te juegan con spacing se tragan las faldas... A ver, ahorita que se acaba el set... Oye, ¿ya pasó...? ¿Cuántos van ustedes? Uno, ya con tres... Ah, ya van tres... Bueno, después de... ...que esto ya les hicimos, o qué onda? ¿La pala de empinado? ¿La pala de empinado? No es cierto... ...el otro medio se le dio... ...que no lo van a hacer... No sé, a ver... Ahorita voy a ver si puedo jugar... ...si me puedo meter ahí... Ah, sí, en el primer stock Juan Carlos se lo llevó con puros escuditos para arriba... ...al su ruido... Lo... ...lo entre comillas guimpeó con... ...puro escudito... ...lo que más te gusta... ...ah, ahí va... ...y... ...shade guys atraviesan... ...a ver si afectan la pelea... ...no, no hace nada... ...como siempre... ...ah, ahí va... ...y... ...shade guys atraviesan... ...a ver si afectan la pelea... ...a la orilla... ...no ya salieron de la orilla... ...no ya salieron de la orilla... ...ah... 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 ...hasta le queda lejos a Malote... ...que está en... ...acuña ahí... ...la vida decisiva... ...una más... ...y... ...malotes importado de acuña... ...donde tiene que poner... ...la bici... ...al máximo... ...para prender toda la tele... ...y el cubo... ...y... ...las da al Soruyu... ...hara un comeback... ...piquito ahí... ...las da al Soruyu... ...acuña que es como...